Salí yo de aquel penal, un sábado a mediodía, y le julié a mi caballo, que ya nunca volvería. Entendiendo a un citarro, salí de a la libertad, caminito de la sierra, las cantoras regresan. Paro en el abrevadero, haremos todo el mismo fin, y le paso dos tequilas, que otra vez estoy aquí. Se oye la voz del pincateco que llevo en el corazón, de las palabras que aprendí bajo la luna, que por usarlas me encerraba sin razón. No era mentira, que hay una tierra que vale más que la vida, que guerreamos porque alguien nos obliga, que nos robaron nuestro rostro y su color. El gobierno federal, de este México tan lindo, si era el neoliberalismo, hoy se nos tiene a escuchar. Y es el dueño del poder, que se contra con dinero, que se cae el abrevadero, que hoy nos quiere detener. Se oye la voz del pincateco que llevo en el corazón, de las palabras que aprendí bajo la luna, que por usarlas me encerraba sin razón. No era mentira, que hay una tierra que vale más que la vida, que guerreamos porque alguien nos obliga, que nos robaron nuestro rostro y su color.